Música Estamos en Houston, Texas. Bueno, ¿qué vamos a buscar hoy en Claudia? A ver, ¿qué vamos a buscar? Que es la famosa Claudia de Colombia. Sí. No me salió la voz como esperaba, pero bueno. Pues, don Aurelio, mi principal problema siempre es la ansiedad, ¿no? Empecemos por la ansiedad. Si usted ve mis brazos, todos, yo me tengo que sacar algo todo el tiempo. Porque siempre estoy ansiosa. ¿Te pellizcas, te molestas? Me pellizco y si no hay nada me lo saco. Sí, es una ansiedad que no solo es ahí, sino también a veces cuando estoy conduciendo, me dan como ataques de pánico, como si me fuera a chocar. Y eso que ya llevo conduciendo hace muchos años. Pero, pero, me da como una... Y corporalmente lo siento, como si la química del cuerpo me cambiara. Y empiezo como a respirar más, más profundo. Pero en general la ansiedad siempre es como lo que, lo que, lo que, lo que es como del día a día que yo tengo. ¿Qué más le iba a decir? Y la ansiedad, pues me hace que, por ejemplo, tome alcohol más de la cuenta. Ahora no lo tomo mucho, pero... ¿Toma el qué? Alcohol. ¿Ah, sí? Sí. Siquiera me dijo eso. Sí. Sí. Ya le quitamos eso. Ajá. ¿Lo quiere dejar? Pues sí, porque eso es lo que hace que no baje de peso. Claro, si yo tiene mucha azúcar. Y, sobre todo, me cambia mucho el metabolismo. Yo me entré a un gimnasio hace cuatro meses y ya perdí 40 libras. Y, y, y aparte del ejercicio, la dieta y todo, es también dejar esos malos hábitos. Y la ansiedad, y parte de eso, la ansiedad me lleva como a eso, como a tomar, tomar alcohol. No, no, vamos a dejar eso. Sí, también... Espere que lo hacen más preguntas. Hagan más preguntas porque le cuento un poco largo, sí. ¿Qué te produce asco, repugnancia? ¿Qué? ¿Cómo funciona lo del cigarrillo, lo del alcohol, lo de la marihuana? Como eso está improntado en tu mente como algo supuestamente agradable para el inconsciente, necesitamos retirarlo con una idea que también sea inconsciente, pero desagradable, repugnante. Alguien me ha dicho vómito, otro me dijo excrementos, otro me dijo una rata podrida con gusanos, uno por el amigo cilantro, otro me dijo cebolla. ¿A usted qué le da asco? ¿A mí qué me da asco? Alguien me dijo un gargajo y una persona enferma en los pulmones. Uy, sí, eso sí. Entonces, asco, gargajo. ¿Qué más le da asco? Un animal podrido. Bueno, ya con las dos cosas tengo. Pues... Entonces, a nivel subliminal, cuando está relajada, yo te asocio el licor con esto. O sea, lo que es una banda gástrica. Sí. Que al estómago le pone un anillo para reducir el tamaño, de tal manera que la cavidad superior quede pequeña y como el alimento cae primero allí, se demora para pasar a la cavidad inferior porque lo difícil que se deja es reducido. Y, en consecuencia, como la cavidad superior se llena, pues ya uno siente la comida aquí y no sigue comiendo. Y está demostrado que si uno deja de comer durante cierto lapso de tiempo, ya no le provoca volver a coger impulso. Y ya deja de comer. Pues, esa cirugía funciona siempre y cuando la persona también esté concientizada de que cuando ya se sintió bien, pare. Levántese. Tiene que concientizarse de que va a comer despacio y de que va a colocar platos más pequeños, de tal manera que psicológicamente vea que están llenos, pero usted y yo sabemos que tiene menos cantidad de arroz, menos cantidad de carne. Entonces, hay que combinar una serie de elementos para evitar que el estómago se vuelva a dilatar porque es elástico, es un músculo. Y hay personas que han perdido esa cirugía porque a lo último es la parte superior. La psicología, en ese caso, viene a ayudar haciéndole creer a la mente que efectivamente hubo una cirugía virtual. Que no fue física. Pero si logramos engañarlo bien, el cerebro se cree el cuento y efectivamente con menos cantidad de comida te vas a sentir como si estuvieras llena. ¿Cómo? Sin estarlo. Y entonces, merma la ansiedad de comer. Y también se aprovecha para hacerle creer al cerebro de que los azúcares, los postres, los chocolates, las grasas en exceso, te producen asco, hastío, repugnancia, empalagamiento. Entonces, hay que combinar toda esa serie de cosas. Si tenemos éxito, los resultados son maravillosos también. Sí, porque ya lo he visto con la dietista. Eso es lo que me falta mucho más. Y yo sé que con lo que usted me está diciendo con eso. Porque igual, yo soy una persona que elimino cosas, pero tengo ciertos patrones. Y si no, no eliman ese patrón de comportamiento. Nada, se vuelve a cambiar lo mismo. Vamos a tratar de cambiar los patrones ahora. Punto 5. ¿Qué más vamos a cambiar hoy en Claudia? Punto 5. Pues yo quería hablarle, digamos, como de cosas que yo sé que ahora me afectan como adulto. Que me pasaron de niña. Y que afectan, digamos, por ejemplo, mis relaciones afectivas, mi relación sexual con mi esposo. No lo afecta en sí, pero yo me doy cuenta que de alguna manera le he hecho de ser molestado cuando pequeño. Fui molestado cuando pequeño. Sí. ¿Qué edad tenía más o menos? Unos, por ahí eso fue entre los 5 y los 10 años. Ok. ¿Algún familiar? Sí, fue un tío. 5, 10 años. Por un tío. No solo eso, sino que yo también, mis primos, los que estaban a mi alrededor, todos me querían como tocar, como mandarme la mano. Y yo sentía como que si yo fuera la que estuviera provocando eso. Listo, punto 6. Punto 6. Tristezas. Tristezas, sí. Como por épocas que me da como aburrimiento, de que ya no le encuentro como sentido a nada, no me preocupo por mí misma. No encuentro sentido a nada. ¿Cuántos hijos tienes? No tengo hijos. No tengo hijos. ¿Has mirado antes del médico qué es lo que sucede? No. ¿No te ha provocado? No, no me ha provocado y la verdad que ya quisiera, pero creo que ya estoy viejita para eso. ¿Cómo que viejita, si apenas tienes 41, entonces yo estoy anciano. No, es que mi esposo, mi esposo es el que no quiere. Aunque yo no le voy a, no le voy a como echar la culpa a él, no, eso no es correcto. Pero él, él nunca quería. Y yo nunca lo quise presionar ni nada. ¿Cómo se llama él sin apellido? Se llama, y él es que usted lo va a conocer porque es el paciente que sigue después. ¿Cómo? John Byron Salas. J-O. J-O-H. A-S-H-E-N. Byron Salas. También es colombiano. Él es pastuso. No estaba riendo de ese cuento pastuso que usted tiene por ahí. El pocheto. Sí. ¿Cómo lo llamaste, John o Byron? Byron. Ah, entonces pongamos Byron. Sí, él le gusta que le digan Byron. Pero sí me gustaría adoptar, realmente que sí. Para mí la maternidad, más que algo físico, es algo más, es algo mucho más que algo físico. No, no me siento como que tengo que dar a luz a un hijo físicamente, no. Uno puede educar personas de muchas maneras. En el corazón. Es que hay dos maneras. La una es la vaginal y la otra es por el corazón. Ajá. La vaginal puede ser por una violación en un callejón o en un asaltante. Esa es maternidad vaginal. La otra, si es elegida. Ajá. ¿Y conoces alguna institución o no? No, aquí hay varias y yo sé que en Colombia también. En Colombia sí tenemos en Medellín, Bogotá. Sí, estaba pensando entonces en... El hogar del niño. Ajá. La... La... La aldea Pablo VI, esto, pues hay varias. Estoy yo, me puede adoptar a mí. Yo ya estoy libre. Ya tuve los hijos, estoy viudo. Ah, bueno, como, como quiere. Por ahí vi un gringo. Ajá. En internet sería, ya grande, grande y de pañal. Ajá. Tomando tetero y una cuna. Ajá. Yo me pongo pañal y usted me adopta. Sin ningún problema, encantada. Ajá. Bueno, sigamos. Bueno. Ah, punto siete, ocho. ¿Qué más te pone triste? ¿Qué más me pone triste? Pues vivir lejos de mi casa, de mi familia. Ay, pero tampoco exagérico. Pero yo no exag... Sí, no, no, no. El internet. Ah, sí. Los aviones. Hasta en bicicleta he visto gente que se va de Norteamérica hasta Sudamérica. Sí. Pues, o sea, con la muerte de mi papá, pues sí, hubo una tristeza grande hace dos años. Pero mi hermano mayor falleció hace cuatro años. Yo, o sea, yo soy una persona como que no pienso que hay fantasmas ni nada. Prefiero no pensar. Pero sí soy como sensible a sentir energías y entidades. Y, por ejemplo, mi esposo y yo en la casa desde hace algunos años hemos sentido como presencias. Porque se siente la temperatura diferente, como si algo pasara por el lado de uno o me tocaran. O hace como una, o hace más o menos dos meses, un mes. Estábamos dormidos y mi esposo se despertó y me escuchó hablando. Y él me dijo que yo estaba dormida, pero estaba hablando. Y de un momento a otro cambié la voz. Y empecé a hablar con una voz más fuerte, más grave. Y eso fue como una cuestión de 30 segundos o un minuto. Y él se asustó mucho porque no supo si despertarme o qué. Pero dijo que cuando me callé me quedé dormida como si nada. Y pues yo trato, yo sinceramente trato de no pensar en esas cosas. ¿Han grabado algunos? Hay en el edificio del DAS, ese de la bomba de Pablo Escobar. No sé si lo viste, en su momento lo pasaron. Yo lo grabé, ahí lo tengo, está en internet. Sí. Es de una mujer que los guardias de seguridad abajo veían caminando por el pasillo y quedó grabada en la cámara. Sí, mi esposo y yo vemos muchos programas de estos individuos periodistas y todo. Que se van a sitios antiguos, especialmente en México. Gente, hay tantas cosas históricas y abandonadas con tanta historia de violencia. Y entonces yo trato de no sugestionarme, lo tomo más como entretenimiento. Pero sí he sentido personalmente como energías diferentes alrededor y que realmente no me dejan dormir, o sea que me pongo nerviosa. Bueno, ahora miramos quién está por ahí. Diez. Diez. No sé. Miedos. Miedos. Sí, ese pánico que me da a veces al conducir. Ah, después ya lo puse. Sí. Y a veces me da pánico estar con mucha gente. Porque siento como que si me fueran a ahogar o a pisotear o que hubiera, que iba a haber una pelea y hay que salir corriendo. Y como miedo a las alturas, siempre he tenido. Yo tuve un sueño muy pequeño, pero muchas veces que me perseguían dos caballeros como si fuera la edad media a caballo y yo era como una mujer y para poderme salvar, me tenía que tirar por una cascada. Y siempre el sueño se ha terminado cuando yo me iba a lanzar. Entonces le tengo miedo como a sitios donde yo veo agua corriendo muy fuerte. En esto de la banda gástrica, imaginaria, virtual, pero vamos a tratar de engañar a tu cerebro haciéndole que de casa ir a un hospital donde te van a operar. Diga, ¿qué hospital quiere para no llevar cualquier cucurucho? ¿Cuál le gusta? ¿A qué hospital quiero? Sí, ¿a cuál hospital la llevo? Al Memorial Hermann, que hay aquí en que... ¿Eso no es muy costoso? Pues el seguro paga. Yo la llevo a eso. Sí. Al Memorial Hermann. No pide nada a la muchachita, pero si ella siente que la van a operar bien, a dar la mancha. Sí, ¿no? Y el seguro paga. Bueno, Claudia, afloja tus brazos si estás cómoda ahí o si los tenías donde estés, con ellos cómoda. Si quiere cambiar de armada, nos dicen. No, creo que sí estoy bien. ¿Quieres alguna manta? No, sí estoy bien. Cierra los ojos. Vamos a iniciar con un ejercicio de sensibilización para determinar ¿Qué método emplear ahora con tu relajación? Es un ejercicio de pensamientos, sentimientos y emociones. Quiero que pienses en algo que te haya afectado. Puede ser cuando eres niña o adulta o un momento triste. Mientras tanto, yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente y me dices eso que estés pensando o sintiendo. Uno. En cierto momento pondré un micrófono acá para yo escuchar posiblemente mejor lo que tú dices. Dos. Piensa en ese momento que te marcó que te sentiste mal con alguien o triste o tu niñez. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Si era de día o era de noche. Es de noche. Es de noche. ¿Y qué está sucediendo? Estamos en la casa, en el cuarto donde mi hermanito está muriendo. Estamos todos, mi papá, mi mamá. Mi hermana, mi hermana. Y aunque Dieguito está dormida, yo siento que abrió sus ojos y me dice, hermanita Dios, que ya me voy. Y a pesar de la tristeza, no se siente una paz. Es un sentimiento muy extraño, estar triste pero en paz al mismo tiempo. Porque él ya está descansando. Y ahora con ese sentimiento que crece más, más. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy en mi casa. Es una de esas tardes en que el tío viene y me quiere tocar. Y me dice que no diga nada. Yo no hago nada porque me da miedo. ¿Está tocando a la niña? Sí. ¿Sola la tocas? No. Me quita la ropa. Y él se quita la ropa y traduce su pelo. Y es una niña muy pequeña. Sí, pero la niña siente placer también. Y por eso se siente mal. Ajá. ¿Tú sabes si esa niña existe? Mira la pregunta que te estoy haciendo. Parece muy simple pero es profunda. Analísala bien antes de responder. ¿Esa niña existe? No. No existe. No existe. Este cabello que estoy tocando aquí no es el de la niña. No. Ahora, estas uñas que estoy tocando tampoco son las de la niña. Esas piezas molares que tienes en tu boca tampoco son las de la niña. No. La sangre que hoy corre por tus venas tampoco es la de la niña. No. Este esqueleto talla 41 no es el esqueleto talla 10 de la niña. Ni este forro talla 41 es el forro talla 10 de la niña. No. Bueno, entonces, ¿qué existe de la niña? Lo único que hay es un neurograma, un neurovideo, una impronta bioquímica en las redes neuronales. Es lo único que hay de esa época, de ese momento. Una reacción bioquímica en redes neuronales. Que si se llegara a producir un derrame, como su nombre lo dice, se produce algo así como un derrame de una torre de petróleo. Todo eso se derrama y después no hay con qué recogerlo. Porque hasta ahora ni los ingenieros de petróleo han podido inventar un cucharón para recoger derrames. No han podido. Entonces, supongamos que sí que lo inventen. Uno recoge todo eso y cómo lo vuelve a acomodar donde estaba. Ya no hay manera de hacerlo. Entonces, vamos a esperar a que se produzca un derrame neurobiológico para tirar a la basura ese recuerdo importunante al adulto actual. No, lo justifica. Tiremos a la basura de una vez. Sí. Hagamos de cuenta que son desechos hospitalarios. Y tiramos a la basura. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloquemos algo bonito, agradable, positivo. Un lago, puede ser un lago rodado a montañas, un amanecer, los rayos del sol pasan por los árboles que están en la orilla y se ve en la neblina como haces de luz. Los pájaros están madrugando a buscar el alimento, ya se oyen los trinos por todas partes, la brisa sopla, llega el aroma de los pinos y todo ese amanecer te llena de paz y de amor. Ahora, con ese amanecer de paz y de amor, perdonamos a ese tío. Sí, lo perdón. Perdonémoslo. ¿Dónde estará esa mechita? Imagínate. Yo no veo ni oye. Ni entiende tampoco. Ni entiende tampoco. Ahora retiremos eso. Retiremoslo, 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 retiremoslo. Fuera. Ahora en ese espacio que sigue quedando libre, que va aumentando, continúa poniéndole más árboles al bosque, más agua al lago. Puedes poner unos dos o tres patos canadienses. Sí, el lago en el que estoy es en Canadá. Muy bonito te quedó ese lago. Ahora con ese lago de amor en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Contaré desde uno hasta cinco. Uno, dos, tres, otro momento, cuatro, cinco. Tiene que ser antes de ese o ahora. A donde te lleve tu mente, tu espíritu. Incluso puede ser vidas anteriores. No hay fronteras porque tú eres espíritu. Puede ser una época, edad media, caballeros, mujer. Tú eres espíritu, no hay fronteras. Sí, yo tenía ese sueño recurrente de dos caballeros, uno de cabello negro y otro cabello rubio. Y me perseguían. No querían cortar la cabeza. Ajá. ¿Ayer es joven o vieja? Joven. Ajá. ¿Eres rica o pobre? Observa cómo vas vestida. El vestido es muy bonito. Yo pienso que soy rica. ¿Rica? Ajá. ¿Y qué fue lo que no les gustó a ellos que tú hiciste? Es como si yo fuera una persona importante. Ajá. Y por eso me tienen que matar. Ajá. Y vienen con unas espadas grandísimas. Yo tengo un vestido azul bien precioso. Ajá. Corro, corro mucho. ¿Llevas algún arma? No, solamente corro. Corro y el cabello negro me alcanza a agarrar y montarme en el caballo. Pero no sé por qué me veo corriendo otra vez y como tratar de tirarme por ese salto de agua. Ajá. Y me da miedo el agua, pero sé que para salvarme me tengo que tirar ahí. Ajá. Ajá. Sí. No, que no corras riesgos. Si tienes ahí una oportunidad en el agua, lánzate al agua. Sí, me voy a tirar. Sí. No. 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 te tiraste sí voy por el río nadando y feliz porque no me pasó nada ellos no pueden hacer lo mismo porque ellos llevan armas llevan acero, eso pesa si se quieren lanzar al agua lo tienen que hacer sin la armadura y sin la espada ahora adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede no sé, estoy del lado como de un castillo pero es bien verde al lado es una montaña y el verde y el otro lado está el mar ¿vives ahí? sí, yo vivo ahí ¿perdonaste a los que te perseguían? sí ¿y con quién vives ahí? yo creo que yo soy la reina de ese castillo tengo una corona ¿eres casada o soltera? soy casada y tengo creo que es un niño y una niña ¿los amas? sí, los quiero mucho ¿y cómo te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? algo con D como empieza por D pero no sabía de eso ¿Dana? es un nombre más largo ¿Dorothy? como Don Donizela ¿es italiana? ¿es italiana? no sé siento que es un sitio donde hace más frío que en Italia aunque en Italia hace frío norte de Italia parece puede ser pero veo el mar entonces es algo como en Trieste puede ser ahora hace mucho frío pero sí veo el mar desde el castillo se ve el mar es el lugar donde más sopla Europa sí, hace mucho frío era un viento muy frío y allí en Trieste tenía el castillo el emperador Maximiliano de México Donizela ¿eres feliz? sí adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede parece que nos atacan ellos y nos matan a mí y a mi esposo ¿los niños quedan vivos? los niños quedan vivos pero ellos ya son grandes ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? sí ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? no, no veo ninguna luz ¿qué tenía que aprender tu espíritu en esa vida Donizela? yo tenía que aprender a ser feliz porque antes no lo era ajá entonces te voy a pedir un favor ¿lo lograste? sí el favor el favor es pide permiso a la luz para comunicar transferir esa felicidad a mi amiga Claudia en la vida actual ella le encuentre sentido a su vida sí ¿ya lo hiciste? sí bueno Donizela ahora ve profunda muy profunda a otra vida que también tenga relación con la vida actual de Claudia otra vida de hombre o de mujer en otra vida yo no sé si es México creo que es México o o era o era el México que que Estados Unidos tomó puede ser Texas o California porque me veo como una mujer mexicana ajá y hay hay dos ejércitos y yo estoy en medio de los dos ejércitos ajá eres una Adelita ¿una qué? Adelita las mujeres que eran medio espías se infiltraban en el ejército gringo para tener amistad con estos soldados y luego traer información a los del ejército mexicano yo creo que sí yo creo que sí porque porque es como como un valle en medio de los dos ejércitos y yo vengo corriendo del ejército americano ajá y detrás de mí viene corriendo un soldado ajá si Adelita se fuera con otro yo la perseguiría por tierra y por mar ajá y ese soldado es Byron mi esposo el esposo de Claudio ajá que maravilla pero cuando él quiere quiere atraparme para porque piensa que me van a matar a él le disparan por detrás ajá ni muere y muere ¿y cómo te llamas tú ahí en esa vida? yo pienso que R algo así puede ser rosa o algo parecido ok por ahora dejemos rosa sí y cuando recuerdes el otro si es que lo hay lo cambiamos ajá rosa ¿tuviste hijos allí? no adelántate al final de esa vida entonces que quiero saber cómo termina no sé yo pienso que o me veo como rodeada de muchos hombres ajá creo que trabajo en un bar porque hay muchos borrachos ajá y yo estoy bailando y ellos me miran y me quieren tocar ajá ajá me veo que soy prostituta pero soy joven todavía y veo que eres bonita sí rosa ¿tu saluda y es buena? sí ¿olvidaste a tu novio el soldado o permaneciste en esa vida recordándolo? yo creo que lo olvidé ¿por qué? porque me gusta estar alrededor de estos hombres que están borrachos aunque sé que no está bien pero no sé qué más hacer perfecto o sea la prostitución tiene muchas causas pero en general todo gira en torno al porno por no tener educación por no tener otro medio de subsistencia por no haber estudiado por no tener con que dar comida a sus hijos en la casa por no tener quien la ame la prostitución quiere en torno al porno ahora entonces rosa adelántate al final de esa vida quiero ver ¿cómo terminó? yo creo que me pegaron una enfermedad benérico ajá me muero sola y como enfermo aunque aún estoy joven pero pero muero por esa enfermedad perfecto muere tu cuerpo porque como espíritu tú no mueres simplemente muere el envoltorio el cascarón el estuche ¿te desprendes fácil de ese estuche? no porque me gustaba ese cuerpo vas a tener más y vas a tener uno como Claudia que lo vas a poder moldear a tu gusto pues sí por eso es que ya se deja hacer las cosas que yo quiero que le hagan rosa dijiste una palabra que me quedó sonando que yo quiero que le hagan entonces eso me lleva a otra pregunta ¿eres el mismo espíritu de Claudia o estás con ella? yo estoy con ella estoy con ella ¿y tú quisieras que ella hoy te perdone por haberla manipulado? sí déjame un momento entonces con Claudia Claudia perdona a esa rosa por haber utilizado tu cuerpo para su deleite su placer sí la perdón entonces retiremos ese sentimiento retiremos lo retiremos lo retiremos no fuera rosa rosa ¿qué más quieres tú que Claudia te perdone hoy? que yo hago que haga cosas que ella no quiere como como tomar o o estar deprimida o pensar que es fea listo déjame otra vez con ella rosa perdona a rosa por haberte inducido al alcohol por haber inducido en ti tristeza sí lo perdono perdonémoslo retiremos eso rosa ¿qué más quieres que Claudia te perdone hoy? no sí realmente me gustaría ir a la luz vas a ir a la luz te perdonas a ti también rosa si en algún momento consciente o inconsciente consideras que hiciste algo mal sí entonces perdónate tú también perdonas a Claudia si en algún momento también te hizo sentir mal sí la perdón la perdona esa es un bambica bueno rosa ahora sí recoge todas las energías que tengas en este cuerpo en otros cuerpos otros lugares y vete a la luz sigue tu camino que la par del universo te acompañe siempre ahora Claudia llena de luz todo el espacio que ocupaba rosa y ahora con ese amor que va creciendo más y más en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado también cuando estaba pequeña pasaron cosas con mi hermano aunque yo lo quería mucho con mi hermano ajá es que yo creo que rosa no sé no bueno yo sé que ella ya se fue pero pero es otra cosa que ella estuvo conmigo ajá que yo me metí a la cama de mi hermano y quería tener sexo con él ajá y por eso todavía me siento ahora que ya sabemos que esa niña no existe entonces retiramos ese neurograma que hay ahí o esperamos a que se produzca un derrame vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca cosas lindas bonitas agradables vea usted me cayó bien y le va a dar un regalo si lo quieres recibir claro está sí qué es es una foto que me tomaron a mí en la playa de Cancún ajá en pantaloneta espectacular parezco Tarzán ajá estaban ilustrando una revista de Tarzán y querían un modelo para las fotos ajá y pusieron al lado mío un chango ¿ustedes algo que un chango? ajá un monkey ajá un mono y me acuerdo una anécdota que ocurrió cuando estábamos en la etapa de las fotos pasó un niño con la mamá y le dijo pasito mami mami ¿cuál de los dos era el chango? yo no entendí qué fue lo que ese muchachito le dijo a la mamá desde que en la escuela le estaban enseñando lo que eran los changos ajá pero me sorprendió más cuando le mostré la foto a una amiga y me dijo Aurelio ¿cuál de los dos eres tú? y le pensé que tiene la pantaloneta si quiere le regalo esa foto yo me la llevo pues hágale pues colóquela ahí en un sitio bien bonito con smorre todos los días y cuando le pregunten oye Claudia ¿qué es esa foto? es alguien que se cree que se parece a Tarzán y ahora con ese amor y esa alegría que crece más y más en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿qué es eso? no es como la guerra la segunda guerra mundial segunda guerra mundial en Vietnam pero yo creo que es la segunda guerra mundial yo tengo un soldado nazi yo creo que soy nazi si veo la swastika en el uniforme soy nazi Bihai Senzi Bihai Senzi ¿Cómo te llamas? Rudolf ¿Eres soldado razo o perteneces a las SS? creo que soy soldado razo y veo que hay unos niños llorando esos niños son judíos y los tengo que matar pero no quiero no quiero matarlos son un niño no quiero no quiero matarlos no quiero matarlos Yo no quiero matar esos niños Prefiero que me maten a mí Yo no quiero ser ese soldado Adelántate un poco, Rudolfo A ver qué sucede ¿En qué termina eso? Me fusilan Te fusilan Ajá Rudolfo Mira a los ojos de uno de esos dos niños Ajá Los ojos son el reflejo del alma Ajá Y mira si alguno de ellos Estuvo en una vida pasada En la vida presente de Claudia O en una vida futura El niño fue mi hermano pequeño El niño fue Diego Ajá Mira allí le salvaste la vida Ofreciste la tuya por él Ajá Y la niña creo que es Carolina mi hermano Ajá Ahora que ya sabes que vienen juntos Que estos estuiches son transitorios, temporales Son como disfraces que nos ponemos en la comedia de la vida Quisiera sanar algo de esa vida y aprovechar también de esta Es como esa Como esa violencia y como el hecho de haber matado a personas Haber quitado la vida Rudolf Miremoslo desde otro ángulo Porque una simple flecha Se la he mostrado a tres personas Y no te imaginas lo que sucedió Todas tres las escribieron diferente Se la mostré a la primera y me dijo Eso que tiene en la mano es un punto Claro, se la mostré de punta La otra me dijo Eso que tiene en la mano es una cruz de plumas Claro, se la mostré por detrás Y la otra me dijo En la mano lo que tienes es un palo Se lo mostré de lado Es la misma flecha Pero mirada desde tres ángulos distintos Lo que sucedió en Alemania Se puede mirar también desde tres ángulos distintos Vamos a mirarla Esa situación Desde un ángulo que hasta ahora nadie lo ha mirado así Más no por el hecho de que nadie lo haya mirado Quiere decir que ese ángulo no existe Año 1944 Hay un embarazo Está a punto de nacer un bebé Faltan cuatro años para que nazca un bebé Porque esos bebés A los que me refiero Su gestación es más larga No son nueve meses A veces son años Y esta gestación duró como nueve años Y como en todo embarazo Hay dolor Y es una situación embarazosa Porque muchos presidentes Tienen que tomar decisiones embarazosas Y muchos soldados Tienen que dar a sus esposas en embarazo En sus patrias O sea, por donde uno lo mire Es una situación sumamente embarazosa Pero es que está a punto de nacer un bebé Poco a poco pasa el tiempo Y como en toda situación de embarazo Y más de estas características Hay sangre ¿Usted conoce un embarazo Que al nacer el bebé no haya sangre? ¿Conoce algún embarazo en que al nacer el bebé no haya dolor? No lo hay Pues este, como todo embarazo Tuvo sangre Tuvo dolor Y lógico Se destruye la placenta Se produce una dilatación En el útero Hay fisuras Pues aquí Europa se fisuró Pero nació un bebé Que todavía no te he dicho su nombre Te voy dando pistas El padrino de nacimiento Fue un señor David Ben Gurion Estoy dando pistas Unos cinco años después Sí, en el año 1948 Nació ese bebé Ese bebé Nació en Europa El padrino fue David Ben Gurion Invitados especiales fueron los ingleses Su nombre Israel Si no hubiera sido por ese embarazo Por esa situación Patrocinada por Hitler Que parece que fue el que le embarazó Pero se lo atribuyen a él Y yo estoy por creer que él es el papá De ese estado Porque si él no hubiera puesto Su semillita allí Hoy no existiría Israel Tendríamos a los palestinos en su estado Los árabes Los árabes donde están Los judíos en Alemania Repartidos por otras partes del mundo Pero resulta que parece que Hitler le embarró O la embarazó Este Lauren que no se sabe Y ya no se va a saber Porque los que estuvieron involucrados en ese insuceso Cuyo holocausto Y conocemos Ya han muerto Pero si conocemos al bebé Es un bebé fuerte Robusto Muy bien parecido Israel Es un bebé Al que han visitado muchos jefes de estado O sea, tiene que ser muy importante ese bebé Y como es lógico un bebé tan importante Que nació en el año 148 Pues fue producto de dolor Fue producto de sangre Pero si no hubiera sido por eso Hoy no estaría ese joven Que ya no es ni tan joven Tiene 66 años Eso cumplió ese bebé 66 años Si me hago entender Acabamos de mirar La segunda guerra mundial Desde otro punto de vista Otro ángulo diferente Si, pero ese bebé está en problemas otra vez Ay, usted sabe que los jóvenes Se ponen en la escuela Les hacen bullying Usted sabe que eso ocurre Pero son jóvenes Ellos se defienden Ojalá eso no ocurriera Yo quisiera que los palestinos Y los israelitas Vivieran en paz Pero eso es lo que yo quisiera Pero como a mí no me preguntan No me tienen en cuenta para eso Si, a mí me da rabia Ah, no ¿Y usted qué gana con la rabia? A ver, ¿qué soluciona? Pues nada Ah, nada Y usted en cambio Si se envenena con la rabia ¿Me entregue esa rabia? ¿La retiramos? Ahora retiramos esa rabia Rabia, vámonos Vámonos, 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 vámonos Me acabo de enterar Que el Estado de Israel Está gracias a Hitler Le dieron a ser un monumento O diga si estoy equivocado No, no estoy equivocado En sólo 14 años Hitler logró establecer el Estado de Israel Eso se demoró 14 años Entonces a ver, retiremos eso Retiremos esa rabia No, pero los judíos No sé No, no me hable mal de los judíos No le voy a hablar mal de los judíos Porque yo fui judío Ah, bueno Entonces hábleme bien de ellos Y de los palestinos también De todos Porque todos venimos de la misma energía universal Sí, pero los judíos mataron a Jesús ¿Mataron a Jesús? Sí, eso crees tú Si no hubiera sido por eso Si Jesús hubiera muerto de gripe En una cama ya anciano ¿Quién lo recordaría hoy en día? Nadie Nadie Lo recuerda porque Fue atormentado, torturado en esa cruz Muerto joven Tenía casi 40 años Yo vi cuando estaba muriendo Entonces si no hubiera sido por eso Hoy La humanidad no tendría a Jesús Si no hubieran metido a la cárcel a Mandela Hoy África no tendría Alguien que dividió la historia de África en dos Antes de Mandela y después de Mandela Si mamá no hubiera quedado en embarazo a 66 años El mundo no tendría hoy a este hermoso y espectacular niño Todo Nada es por accidente Todo es consecuencia de una causa ¿Tú sabes quién lo dijo? No La tortuga Entonces ya retiramos la rabia Pusimos amor a toda la raza de la humanidad Con lo que amor a todos Y a los extraterrestres también A todos Y ahora con ese amor que crece más y más en esa alma Ve profunda A otro momento que anteriormente te hubiera afectado Ese momento que le cuento cuando vi que Jesús estaba muriendo en la cruz Estás ubicado en ese momento ¿Ayer es hombre o mujer? Soy hombre Soy hombre Entonces describe todo porque es muy importante para nosotros complementar los datos históricos de que disponemos o creemos disponer Entonces me preguntaron si era amigo de Jesús y yo dije que no Pero yo sí lo seguía por todas partes ¿Cómo te llamas allí? No sé Pero no soy uno de los discípulos Ok ¿Y para qué te preguntaron que si lo conocías? Porque estaba llorando Mientras Jesús murió Es que hay sentimientos que son contagiosos La risa es uno de ellos Si alguien ríe y más a las carcajadas Varios pueden terminar también riendo Porque eso es contagiosos Igual el llanto ¿Nos das detalles del reo? ¿Qué viste? Primero era de noche Y Jesús ya estaba preso Y yo estaba fuera de la cárcel Yo sabía dónde estaba Y veo sus discípulos Y veo sus discípulos Yo creo que es Pedro Y veo en ese momento cuando Pedro Le preguntan que si es amigo de Jesús Y dice que no Entonces cuando me preguntaron a mí Yo también hice lo mismo que Pedro Me hace mucho, mucho frío Y yo lloro mucho, mucho Porque sé que lo van a matar Y yo no quiero que lo mate ¿Eres joven? Sí ¿Aproximadamente cuántos años tienes? Como unos 20 Un poquito más Yo sé que Jesús sabe que yo estoy Yo sé que Yo siento que Él sabe Ajá A mí es una noche muy angustiosa Yo sufro mucho Porque sé que Él sufre mucho Jesús está sufriendo Pero es como un sufrimiento No es un sufrimiento No es un sufrimiento normal No es como Porque Él sabe qué va a pasar Pero al mismo tiempo es tan humano Yo quisiera sacarlo de ahí Pero no puedo y además Tengo miedo ¿Alguna vez has entrado al Sanedrín? Sí, lo he visto Tiene vigilancia Tiene vigilancia Tiene soldados Sí Están los jueces No, eso es impensable Impensable no porque lo estás pensando Pero es inconseguible Pero es inconseguible Bueno, Matías Bueno, Matías Te hago una pregunta Para ustedes, los romanos ¿Qué representa la cruz? ¿Tú pondrías una cruz pequeñita En tu brazo o en tu pecho? ¿Cómo sabe que es un romano? ¿A usted se le olvidó que yo lo lamenté? Yo pensaba que era judío Pero no, no soy judía Entonces, ¿qué representa para ustedes la cruz? Nada ¿Pondrías una en tu pecho o en tu brazo o en tu dedo? No Ok Lo mismo haría yo, tampoco la pondría Pero a Claudia le gusta Ah, porque ella no ha pensado en el valor En lo que representa la cruz Ella no ha pensado que es que la cruz Es un elemento de tortura romano Sería como poner en otra época Una metralleta en la sala de la casa Con la que mataron a su hijo O en Francia Una réplica de una guillotina En la casa de María Antonieta O en la casa de J.C. James Una réplica de una horca Porque con eso ahorcaron a su hijo Entonces, ¿te imaginas Donde en cada época se fuera poniendo costumbre Colgar uno en su pecho o en su mano Réplicas de las armas con que han torturado Unos tendrían metralletas Otros tendrían puñales Otros tendrían orcas Guillotinas Los cristianos son los únicos Que tomaron esa costumbre De estar recordándole al maestro Aquello con lo que los torturaron Cosa que ni María pondría en su casa Y María Suponemos Suponemos Que no hay constancia Amaba a Jesús Porque lo que digamos Es especulación Hay madres que no sienten Demasiado afecto por sus hijos Y yo no sé hasta qué punto Esta madre sentía afecto por Jesús Cuando el único milagro Que le pide Es que le calme el hambre de vino A unos borrachos En unas bodas en Caná De resto María no intervino Para sanar a ningún enfermo O sí A ninguno Ese es el único milagro A traído de María Y Jesús no lo quería hacer Pero mujer Aún no ha llegado mi hora No lo quería hacer María lo colocó Entre el espada y la pared Hagan lo que él les diga Y se fue a sentar Ahora con los borrachos Y debajo de eso Se ha encartado con los meseros ¿Qué tuvo que hacer? Para no sacar mal a su mamá El vino Un milagro Que no representa La salud de nadie Al contrario Vino Borrachos Bueno Pero sigamos hablando De otros que hablamos de María ¿Qué es lo que estamos perdonando? Y aceptando Que usted Matías Y que lo de Jesús Tenía que suceder así Porque si no sucede así No se cumplen las escrituras Y no tendríamos hoy La humanidad Antes de Jesús Y después de Jesús Entonces Matías ¿Qué enseñanza Dejó para ti Para tu espíritu De esa vida? El amor ¿El amor? Porque no Porque lo que Lo que Jesús inspiraba Era amor Listo Entonces ahora sí Le pido un favor Ya que usted quedó tan inspirado En ese amor Y el amor Tiene que comenzar Por uno mismo Y amar Y aceptar el cuerpo Que tiene Y no causarle Daño al cuerpo Entonces le infundimos Todo ese amor A Claudia Para que a partir de hoy Ella no le haga daño A sus brazos Ni al resto de su cuerpo Hágalo pues Proyéctele todo ese amor Y que ella se acepte Así como es Y que ella a partir de hoy Cuide su cuerpo Y que ella a partir de hoy Como decimos ya en la era moderna Cierra el pico Y coma solo para nutrir Para alimentar No para llenar Porque ella no es Un tanque para llenar Ella es un cuerpo Para alimentar Nutrir Que a partir de hoy Los chocolates Los helados No me gustan los helados Los postres Las harinas Las grasas en exceso Produzcan en ella Astío Repugnancia Empalagamiento Hágalo pues Déjeme a partir de hoy Una Claudia Nueva Espectacular Para estrenar Llena de amor Llena de paz Llena de alegría Llena de felicidad Que el alcohol A partir de hoy Le produzca repugnancia Pero hablemos del alcohol Porque de alguna cosa Hay que hablar En esa fábrica Donde está el licor Tiene unos tanques grandes Muy grandes Y tiene unos vigilantes Que están dando vuelta Por el lugar Buscando Ratas O cucarachas Que no se vayan A subir al tanque Esa es su labor Vigilantes Pues bien Resulta que uno De esos vigilantes Parece que la noche anterior Le estaban celebrando Las mañanitas O las nochecitas Diversos Porque era noche Y le dieron unas comidas Que le cayeron mal Y cuando se fue a trabajar La esposa Viéndolo tan maluco Le dio disque Aceite De hígado Bacalao Y usted sabe Lo que es eso Eso sabe Como a pescado podrido Y él se lo tomó Porque tenía fe En que su esposa Sabía mucho De medicina ancestral Y cuando estaba Por allá Dándole vuelta A ese tanque Se le ha venido Tremenda diarrea Y él que estaba Enfermo En los pulmones Yo no sé Qué era eso Verde Pues apareció Un gusano Mojoy Se le ha venido Todo eso Y eso salpicó Allá abajo Al tanque Eso que allá Y eso daba vueltas Como en un whirlpool Como en un remolino Y él puede que sea Vigilante Pero no era tonto Él se quedó callado ¿Qué se iban a dar cuenta De que ese gargajo Cayó allá? ¿Qué se iban a dar cuenta De que eso Que estaba cayendo Era como pescado podrido Como aceite De hígado De bacalao? Y él se quedó callado Aceite De hígado De bacalao Vigilante Callado Pues a partir de hoy Cada que sientas Ese olor Al alcohol Al licor O veas Esa botella Inconscientemente Te va a llegar A la mente La imagen De ese vigilante Con ese Vómito Diarréico Con ese gargajo Verde Que parece un gusano Mocojoy Allá dando vueltas En ese tanque Inconscientemente Eso te viene a la mente Y te das Gas Repugnancia Y ahora Con esa sensación Que crece y crece De amor En ese corazón Hoy que estás Produciendo ese giro En tu vida Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado No sé Estoy como flotando En el espacio Y no Todo es negro No sé de nada Perfecto Estoy como flotando En el espacio Nosotros somos Energía del espacio Solo que ahora Tenemos un cuerpo Hecho con polvo De estrellas Porque las capas Del planeta Tierra Tú lo sabes Están formadas Por millones Y millones De toneladas De aerolitos Que hace millones De años Caen a la Tierra Aerolitos Que vienen Con fines Muy remotos Del cosmos O sea Que todas Las rocas Que nosotros Cogemos En la mano En realidad Son trozos De otras estrellas Y la Tierra Redonda Por eso Porque de tanto Dar vueltas Y vueltas Millones de años Recibiendo Toda esa cantidad De toneladas De aerolitos Poco a poco Eso Le va dando Esa redondez Que tiene Más los Magmas Esos líquidos Calientes Esa sopa De ese planeta Dando vueltas Y vueltas Revolviendo Todo eso Polvo de estrellas Eso somos nosotros Somos chispa De luz Del universo Con un cuerpo Hecho de polvo De estrellas Somos seres Cósmicos Entonces ahora Que flotas Allí en esa oscuridad Observa Que tienes Que aprender Como energía Que eres O que mensaje Le darías A Claudia Desde allí Desde esa dimensión Espacial Paciencia Paciencia Entonces coloca allí Paciencia Que hay más tiempo Que vida Hay más tiempo Que vida Tienes que estar feliz Cada momento De la vida Tienes que estar feliz Cada momento De la vida Es como si Estuviera esperando Que algo Pasar O tengo que decidir Ir a algún lado Ajá Entonces esperemos A ver Qué decides No tengo que nacer Pero no sé No sé A dónde ir Ajá Yo me imagino Dónde vas a nacer Ya sabes Ya sabes que yo tengo Una percepción Extrasensorial Adelántate un poco Adelántate un poco A ver si vas a nacer En un vientre Llamado Trinidad Todavía no Ajá Ahora veo que estoy naciendo Como niño Estoy naciendo como niño Estoy naciendo como niño Es un país asiático Ajá ¿Feliz? Es un país Un país muy pobre Un país muy pobre En mi casa son muy pobres En mi casa son muy pobres Pero la gente es sencilla y feliz Gente sencilla y feliz Es que rico no es quien tiene mucho Rico es quien necesita poco ¿Cómo te llamabas allí? Chú 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 S-H-U S-H-O Chú 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 Si fuiste oriental Tienes mucho sentido de vida ¿Qué consejo le darías desde allí a Claudia? Que tiene que cuidarse mucho Está muy bien Amar su cuerpo Tiene que cuidarse mucho Y amar su cuerpo Y amar la vida Y amar la vida Como tienes una visión oriental A lo mejor La pregunta que te voy a hacer para ti No tiene sentido Físicamente Claudia es fea o es bonita Es bonita Es bonita Pues grábaselo con letras de oro aquí Que ella es bonita Y que tiene que cuidar este cuerpo Tiene que cuidar su salud No hacerle más daño Y como decimos en la era moderna Cerrar un poquito el pico ¿Lo hacemos? Hágale pues yo Sí porque mi familia es muy pobre Ajá Pero no necesitamos nada para ser felices Ajá Es más Mi papá me envía un monasterio budista Ajá O sea que vas a ser un chaolín Sí Vivo con los monjes Estoy bien contenta Ajá Entonces yo Voy a hacer un cambio de planes Yo pensaba hacerle una cirugía virtual Occidental En un hospital Que se va a llamar Memorial German Ajá No Voy a cambiar de planes Tú eres chaolín Mándale a Claudia al tíbet Ok Entonces quiero que lleves a Claudia al tíbet Ajá Y me le hagas allá una cirugía al estilo tibetano Ajá Y yo espero aquí a que tú termines Ajá Cuando termine me dice Aurelio Ahí te la entrego Ajá Ya fue operada Y dentro de unos pocos Tiempos Ella va a ser como una Bueno Barbie no Porque sería como una muñeca occidental Pero sí va a estar Súper espléndida Espectacular Entonces listo Cho Llévate virtualmente este cuerpo al tíbet Y hazle una cirugía tibetana 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 Gracias. 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 Creo que me puedo regresar a ti de donde yo. O sea que eso si lo recuerdas. Sí, si lo recuerdo. ¿Qué más sensación tienes? No, que estoy muy tranquila. Muy tranquila. Muy tranquila. y siento siento energía en mis manos yo tomé unas clases de reiki y sentí la misma sensación cuando la maestra reiki hacía terapia y la energía corría por todo el cuerpo, desde aquí hasta los pies, cuando me tocaba aquí sentía la energía en el tercero y en las manos también la pregunta que hacemos siempre al final si recortamos la mitad del video lo editamos y eso dejamos solamente ciertos apartes y la cubrimos digitalmente ¿permites compartir la experiencia? sí entonces enseguida hablamos de qué partes sí y qué partes no gracias por ver el video ¡Gracias!